Música Este año partimos con este programa que se llama Veranía en tu región y que en el balneario El Bambi todos los días invitamos a mil rancaguinos de diferentes sectores nos hacemos cargo de la movilización, de la alimentación, almuerzo, colación, actividad, entretención y bueno, el balneario exclusivamente para que puedan disfrutar los rancaguinos Son 8 mil personas inicialmente el programa, pero finalmente vamos a llegar a 10 mil familias o 10 mil personas que están disfrutando este programa un programa de integración, de participación y que permite especialmente a los que no tienen recursos que tengan la oportunidad de estar en un día de vacaciones con toda la familia Música Yo estoy muy contenta por la oportunidad que se le dio a la población y que el alcalde se haya acordado de nuestra población porque gracias al alcalde tenemos todos estos beneficios si no fuera por él, qué beneficios tendríamos si él se ha dedicado a tener que toda la comunidad participe Bueno, espectacularmente entretenido, sobre todo para salir con la familia Nada que decir, nada, súper genial Maravilloso Para mí, algo inesperado porque yo nunca me imaginé estar en un lugar así porque nosotros no tenemos los medios para salir entonces lo hemos pasado hermoso, nos dieron un rico almuerzo, una rica colación los niños han disfrutado yo estoy pero agradecidísima del alcalde, de lo que ha hecho Lo hemos pasado súper bien, es algo que le gusta a la gente está súper entretenido, ha salido todo perfecto los encontramos muy buenos Agradecido acá del alcalde, está súper bien este tipo de actividad, yo creo que para la gente es súper entretenido creo que hace muy bien mantener a la población unida igual que se conecta más la familia así que nada, un 7, un 7 para el alcalde igual así que muchas gracias Música Música